Anteriormente en Benditos Bastardos Hostia Que mala espina me da esto Que mala espina me da esto Os lo prometo Algo se ha posado detrás mía Y se ha hecho nota Para los coños Algo se ha posado detrás mía Hostia puta Hostia Hostia Que alguien me diga Que alguien me explique Que cojones Hace Que suene una hostia aquí Un golpe No tío 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 Ha sonado encima mía Ha sonado puta encima mía Ha sonado puta encima mía Otra vez aquí tío Como si lo que hubiese estuviese jugando conmigo No tío Yo voy a aguantar En plan no me voy a poner nervioso Porque es real Que me vienen pasando algunas cosas No en todos los sitios Porque salgo a grabar O investigar En bastantes sitios y Aquí Muestro los vídeos en los que Consigo captar algo Pero Joder Tío Ya se van a ir por aquí tío Vaya se que Es que es una... Es que es una cogida enorme, voy a ver por el otro lado tío, porque ya me da la rayada Por dios, pero que cojones pasa Dios mío Dios mío Dios mío, tengo los vellos como escarpias tío Prometo que a lo mejor es una rayada mía Que a lo mejor es una mala jugada de la vista o lo que sea Pero yo, que he visto algo enorme y negro aquí asomado Aquí asomado Bien Visto lo visto, voy a proceder a hacer la prueba que no he hecho nunca antes y la voy a hacer Y voy a pasar a hacerla El señor del bingo nos ve aquí yo, por otro lado Bien Vale Eso ha tirado por mí De acuerdo Voy a colocar esto por aquí Ok Ok, para volverme a preparar Porque lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a poner esto En visión nocturna de nuevo Que yo vea que esto coge bien Y enfoca bien en su sitio Vale Vale Vale, bueno Lo voy a dejar Joder, que torpequillo Ahí está Vale La verdad que no sé cómo saldrá esta prueba Las cosas como son No sé cómo saldrá, pero vamos a intentarlo Bueno Traigo los auriculares El antifaz Voy a poner Esto para verme yo Bien Vale Y Lo que voy a hacer es una sesión de Spirit Poniéndome los cascos para yo también escucharlo Mucho más concentrado Y aislado totalmente de todo Voy a escuchar solamente la Spirit Y voy a tener los ojos vendados Para Concentrarme mucho más Anulando el sentido de la vista Potenciamos Otro sentido ¿Vale? El de la percepción Que no solamente tenemos 5 sentidos Si queréis algún día en algún directo Hablamos sobre los sentidos Porque eso de que solo tenemos 5 Es una mentira Realmente tenemos más Lo he mostrado científicamente Bueno, antes de ponerme la venda Voy a sacar esto El cable Este La Spirit Ok 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 Ech, esta es la otra otra. Ok, esta es la otra. Ok, esta es la otra. ok escucharéis la espíritu vosotros y yo también por aquí de hecho suena muy frujito ahora se las corte por otro sitio tanto por los cascos como por aquí y desearme suerte a ver que sale ok wow como se escucha esto de fuerte buenas noches de nuevo y yo La energía que se ha sentado al lado mía ¿Podría decirme su nombre para dirigirme a él o a ella? Hay algo antes que me ha dicho que quería mi muñeca Se escucha mucha interferencia Quizás no la he metido bien en la jaula de Starlight Decir, guau que locura, no escucharme yo presente del todo sino super aislado Decir que la Spirit Box no deja de ser una radio rota Que hace un barrido por la emisora Yo lo pongo en AM a 250 milisegundos en retroceso Evidentemente suena radio Pero hay preguntas que cuando uno las hace se encuentran con respuestas increíbles Y es ahí donde incidimos las personas que investigamos Lo paranormal, ¿de acuerdo? Hay mucho escéptico de las Kiri Lo entiendo, es normal Porque es difícil analizar con precisión Ya, y se ríe Ya, y se ríe Me ha parecido ver una figura oscura asomada en una ventana ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Esa voz extraña de femenina no me ha gustado nada Me ha dado la impresión Que algo me ha querido llevar hacia el tetragramatón O tetragramatón Que hay abajo Solo las entidades malignas, demoníacas, oscuras Buscan No llega a entender Sí ¿Hay alguna entidad oscura que quiera apegarse a mí? ¿Quiere poseerme? ¿Valor? Sí ¿Me ha entendido? ¿Valor? ¿En dónde? ¿En dónde? Sí Yo tengo mucho valor Porque quiera Pero quiero saber ¿A qué me enfrento? ¿A qué me enfrento? Y volviendo El ideal ¿Vale? ¡Suscríbete! ¿Los rituales satánicos que se hayan hecho en esta casa han desatado que hay energías negativas en su interior? Tengo oro que yo como escarpia, tío. Como algo muy intenso. Como si me envolviese algo realmente intenso. ¿Hay algún demonio que me persiga? Sí. ¿Los atraes? Dios, qué miedo. Qué miedo. Yo no quiero atraer a demonios, tío. ¿Vale? Vale. No entendió solo y algo más. Ya no llega a entender claramente. Ese demonio se manifiesta en reiteradas ocasiones. ¿Cuándo investigo? ¿Quieres hacerme daño? ¿Pero llevo conmigo a alguien que me protege? ¿Qué? Sí. Por eso. Oh. Guau, qué tensión. Más mala. Prometo que estoy angustiado de no ver nada y solamente estar aquí aislado. Escuchando espíritu. Escuchando espíritu. ¿Debería cerrar la Ouija que hice en la casa de la loca? Realmente, yo creo que no llegué a abrirla. Tío, prometo que estoy sintiendo como si tuviese alguien aquí detrás, Dios mío, de mi arma y de mi corazón, tío. Prometo que estoy sintiendo como si tuviese alguien detrás mía, tío. De pie detrás mía, lo prometo. Uff. 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 Necesito quitarme, voy a quitar los cascos y la de esto. Uff. 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 Me estás haciendo más chulo. Uff. ¿Ves? Uff. Uff. Dios mío. Mi muñeca. Uff. Dios mío. Uff. Uff. Mi muñeca. Uff. ¿Estaba ahí? La muñeca, Dios mío, de mi arma. Mi muñeca. Dios mío. Mi muñeca. Dios mío. ¿Dónde está la muñeca? Dios mío. La muñeca. ¿Que ha venido alguien? ¿Se la ha llevado o qué? Dios mío. Por Dios. Me está entrando ganas de llorar, tío. Dios mío, de mi arma, tío. Dios mío. La muñeca. Dios mío. ¿Dónde está mi muñeca, tío? No, 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 no. No, no. No. No, no, no. 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 Mi muñeca. No, no, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi muñeca. No. No. Dios mío, no. Por favor. Dios mío. Esto no puede ser verdad. No me puede estar pasando así. Dios mío. La han metido ahí. Dios mío. Dios mío. De mi arma. Eso casi ha sido joder. Dios mío. Dios mío, mi muñeca. Y además está retorcida. Dios mío, mi muñeca. Mi muñeca. Dios mío. Dios mío. Ya está, tío. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Dios mío. Mi muñeca. Tío, que le han puesto la cabeza al revés. Que le han retorcido la cabeza. Tío. A mi muñeca. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios bendito. Dios bendito. Dios bendito. De mi alma y de mi corazón. Mi muñeca. Mi muñeca, tío. Dios mío. Que me han metido ayer de eso, tío. En el tetragramatón, tío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Esto es una locura. Voy a salir de aquí. Esto es una locura. Voy a salir de aquí. Noto, noto, noto algo muy extraño. Dios mío. Dios bendito. Noto algo muy extraño. Esto no me está gustando absolutamente nada. Hostia, el cable. Me lo cargo. Hostia. ¿Qué cojones quieres? No te vas a quedar con mi muñeca. Ni me vas a cenar a mí. Perro judío. Yo estoy en shock total. En shock total. En shock total. Guau, ya desenfoqué. En shock total, tío. En shock total. Me voy. En todo lo bendito, me voy. De verdad. Me marcho. Me marcho. Me marcho. Me marcho porque es que me estoy viniendo abajo. Me estoy viniendo abajo. Nivel. De que es que me estoy notando como el cuerpo se me está aplomando. Acabo de notar como. Dios mío. Es que Dios mío. Dios mío de mi alma. Me voy. Dios de los benditos, esto me está asustando. De manera que me está dando una rayada de peligro. Me marcho. 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 Me marcho.